Saludos, soy la doctora Idami Serrera y hoy vamos a hablar sobre la dislipidemia. La dislipidemia es una alteración del metabolismo de las grasas que eleva los niveles sanguíneos del colesterol y los triglicéridos. El colesterol es un tipo de grasa que se obtiene de la grasa animal con su ingesta y es metabolizada a nivel del hígado. Los triglicéridos son un tipo de grasa que vienen de una ingesta elevada de carbohidratos y también es producido a nivel del hígado. Existen dos tipos de colesterol, el colesterol LDL conocido como colesterol malo porque se pega en las arterias y el colesterol HDL o colesterol bueno porque se encarga de remover el colesterol que se ha pegado de las arterias. Un aumento del colesterol malo o LDL o de los triglicéridos asociado a una disminución del colesterol bueno o HDL conlleva a la aparición de placas o de obstrucción en las arterias. Esta elevación generalmente es asintomática, no produce síntomas y cuando aparecen es porque ya se han desarrollado las complicaciones cardiovasculares o cerebrovasculares tales como el infarto al miocardio o infarto al corazón o la isquemia cerebral. Tanto en el tratamiento como en la prevención hemos tenido muchos casos de éxito en nuestra medicina sistémica por eso los invitamos a ser parte de ella. Tenemos muchos casos de éxito tanto en la prevención como en el tratamiento de pacientes que sufren esta condición utilizando nuestra medicina sistémica. Centro Médico Adaptógeno somos la medicina del futuro. Centro Médico Adaptógeno